Música Día del niño, ¿tiene nietos, hijos? Sí, sí, tengo nietos, sí. Bueno, ¿va a comprarle algún regalito o algo? Sí, esperemos que sí, porque bueno, de acuerdo a las condiciones como se dé, pero sí, le voy a comprar. Bien, ¿tiene pensado medianamente qué es lo que va a comprar? ¿Cuánto va a gastar o en el momento va a ver? No, en el momento porque la nena tiene 6 años y el varón tiene 14, así que ya deciden ellos. Ya deciden ellos. Sí. ¿Es ir usted a comprar el regalo o mucho que se usa es darle plata para que ellos elijan? Claro, no, no, normalmente quieren ir ellos con nosotros, conmigo y con la abuela y elijen ahí en el momento. Detectivos viene bien, estamos esperando que venga la gente en sí, están, bueno, están viniendo, están preguntando muchos precios porque, bueno, saben cómo estamos hoy, preguntan, buscan precios, te buscan lo más baratito, obvio, viste cómo estamos. Y ya estamos esperando el tema de las promos, o sea, no se ve mucha gente en este momento, pero, bueno, estamos esperando que lleguen las promociones de las tarjetas como todos. Bueno, ahora tenemos una promo, justamente mañana, sábado. Bueno, así que han venido muchos a buscar precios, a ver qué es lo que buscamos, buscamos más económico, buscan lo más económico, viste, las abuelas, es general. Así que, bueno, estamos esperándolos. Te consulto también el tema de la clase de juguetes, si van a lo más tradicional, a juguetes nuevos, grandes, chicos. Sí, los chicos, viste, para el Día del Niño piden el juguete que está en novedad. Después los padres ven, viste, si la promo a veces vienen con promo y se lo llevan, porque es así, tener el de que no y que sí, pero hay mucha gente que sí, que con las promociones sale el juguete, viste, la muñequita, no sé, la Barbie, la última Barbie y después, bueno, tenés de todo. Tenés para bebé, tenés juegos de mesa, que ahora tenemos frío. ¿Te venden los juegos de mesa o no? Los juegos de mesa están saliendo mucho por el tema, viste, el frío que los tienen adentro, así que, bueno, también tenemos muchos juegos de mesa que están saliendo. ¿Consultan sobre ellos? Sí, 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 es mucho. O sea, hoy en día está bueno, porque lo sacan, quieren sacar a los nenes, viste, de la tecnología y todo eso, así que, bueno, los juegos de mesa están buenos. ¿Todavía no estás mirando nada? No, no miré nada todavía. ¿Pero tenés una idea de qué vas a comprar, cuánto vas a gastar también? Y, bueno, los precios ahora están bastante altos, no sé, 50. ¿Eso sería lo que gastarías? Sí, sí, y algo que usen, viste, porque los juguetes medio que se dejan de lado. Bien, bueno, última consulta. ¿Efectivo, con tarjeta, promoción de bancos? ¿Cómo pensás gastarte ese monto? Y, en efectivo, están haciendo bastante descuento. O, por ejemplo, con promos de cuenta DNI. ¿Vas a agotar recursos? Sí, sí, sí. Listo, gracias, adiós. Y las expectativas siempre son, obviamente, poder vender. Nosotros hace poco que iniciamos, hace menos de un mes, y, bueno, obviamente que queremos crecer. Y, bueno, las expectativas siempre están puestas, por supuesto. Bien, bueno, vemos ropa para niños muy chiquitos, bebés, mejor dicho. ¿Vienen, consultas, se llevan para regalar también a los bebés? Sí, consultas tenemos, ventas estamos teniendo, bueno, ya te digo, somos nuevas y todavía falta que, nada, hacernos conocer. Muy bien, muy bien, bueno. ¿Consulta se vende algo o no? No, vender se vende, poco, por el momento, pero sí, consultas tenemos. Sí, sí. ¿De qué edad estén acá? Porque veo ropita muy chiquita. El bien de bebé es prematuro y hasta tres meses. Después tenemos todo lo que es bolsos, cochecitos, butacas, así que, bueno. ¿Vas a una buena opción para el día del niño también llevar? Sí, también tenemos, qué sé yo, set, los sets de perfume, de shampoo, bañeras, todo lo que es, las plazas blandas, así que, bueno. Los veo con un regalo para el día del niño, entiendo. Sí. Ya está decidísimo. Un día de año y todo. Sí, cumplea de todos juntos, aprovechamos el año de la beba. Bien. ¿Pusieron plata entre todos? ¿Fue un solo regalo? Fue un solo regalo entre nosotras dos. Bien, bien. ¿Ya estaba decidido? Sí, sí, sí. Ya teníamos pensado. Bien. ¿Y faltan más regalos para el día del niño o no? ¿Vas a ser tu solo? Por ahora este solo. ¿Un solo niño en la familia? Niño, niño, sí. Ya las demás ya crecieron. Bien, buenísimo. Bueno, te comento. Te consulto también si, nada, se ha tenido en cuenta el tema del gasto, el tema de la promoción con tarjeta. Sí, sí se ha tenido en cuenta porque, bueno, acá paga la abuela. ¿Paga la abuela? Entonces, le volcamos todo ahí. Sí, pobre abuela. Pobre abuela. Pobre abuela, le tocó todo a usted. Sí, bueno, estoy contenta y feliz. Que gracias a Dios tengo por quién vivir. ¿Eh? Y tengo mi nieta, viñeta y no sé hasta cuándo voy a decirlo. Sí, 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 gracias. Ahora aprovechamos para la viñeta más chiquita. Gracias. 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 Gracias por ver el video.